El nombre de la asociación proviene de lo que logramos con las técnicas que aplicamos. Nosotros trabajamos con técnicas energéticas que lo que buscan es la liberación de las emociones que tenemos atrapadas en el cuerpo. Lo que nosotros creemos es que a lo largo de la vida las emociones que no expresamos las vamos reteniendo en el cuerpo. Lo que dice es que las emociones reprimidas las estás bloqueando como tensiones musculares dentro de tu cuerpo. Y con eso es con lo que vives, con esa cantidad de tensiones. Entonces, cada vez que hay una situación en que se produce una emoción, tú recuerdas todas las situaciones pasadas en las que tuviste esa misma emoción. Por tanto, lo que experimentas es la suma de todas esas emociones atrapadas que tienes en tu cuerpo. Y ahí es donde puedes empezar a tener problemas si todas esas emociones son muy intensas. Nuestro objetivo con estas técnicas es liberar todas esas emociones que tenemos de las diversas situaciones por las que hemos pasado. Y una vez se van esas emociones, cambia totalmente nuestra percepción de lo que estamos viviendo ahora. Lo que hemos encontrado aquí es que hay una serie de técnicas que podemos fusionar. Y una vez hecho eso, sabemos cuándo estamos encontrando una resistencia a la liberación emocional, qué tenemos que hacer para quitar esa resistencia y cómo liberar en ese momento esa emoción. Por lo tanto, estamos acelerando muchísimo el proceso que se puede producir con las técnicas trabajadas separadamente. Nosotros a lo largo de la vida vamos guardando creencias en nuestro subconsciente. Pero como no nos encargamos de borrar las creencias que ya nos sirven, las que teníamos cuando teníamos seis años, vivimos con treinta y pico con las creencias que tenemos ahora, más las que tuvimos con quince, más las que tuvimos con seis. Y entonces el subconsciente, cuando tiene que decidir, entra en conflicto. Y puede ser que él esté creyendo que eso está ahí para hacer algo positivo por ti, pero era algo positivo cuando tenías seis años, no cuando tienes treinta. Entonces, por eso lo que hacemos es quitar ese bloqueo de en medio para poder liberarlo. Porque se supone que ya, cuando tenemos cierta edad, somos capaces de dirigir nuestra vida. Una vez nos quitamos la emoción que no nos deja pensar coherentemente. Y eso es lo que te permiten estas técnicas. Quitas esa emoción de en medio y automáticamente cambia tu percepción de la realidad. Lo que antes veías como un problema, ahora lo ves simplemente, vale, pues hay esta solución, hay esta solución, y lo único que tengo que hacer es decir... Gracias por ver el video.